El cuerpo de uno sesno fue encontrado en medio del boulevard Emilio Arispe de la Maza a la altura de la colonia Lomas de Lourdes y presuntamente el animal que estaba rondando la zona fue atropellado por un vehículo fantasma que no ha sido identificado. Los hechos se reportaron alrededor de las 3 de la tarde y el momento en que varios automovilistas se toparon con el cuerpo del animal, por lo que de inmediato reportaron lo sucedido al sistema de emergencia 911. Días anteriores, los vecinos del sector notificaron el avistamiento de uno sesno, incluso mencionaron que le habrían dado de comer y estos avisos y avistamientos fueron reportados al área de protección civil, quienes recorrieron la zona para ubicar al animal sin tener éxito. Estos animales silvestres son vistos en zonas urbanas ante el crecimiento de fraccionamientos en los límites de la sierra, lo que redice su hábitat y los obliga a internarse en la ciudad para buscar alimentos y agua. Para Canal 3 Comunicación Integral informó Néstor Calvillo.